...generales en España y por supuesto que la España exterior y aquí en la Argentina habrá mucho movimiento. Vamos a hablar con el presidente del Partido Popular de España en la Argentina, Martín Miméndez, aquí en vivo, en AM1220, en Ecomedios.com y en Furia Española TV. ¿Qué tal Martín? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Ariel? ¿Qué tal Marcos? Saludos para Ariel, el turco, el equipo y toda la audiencia. Bueno Martín, primero consultarte por el procedimiento, para aclarar algunas dudas que hay que disipar a la España exterior. Contanos en qué momento estamos, cómo es el procedimiento para que la gente sepa cómo votar por correo y después está la parte presencial en la embajada para votar directamente en urna. Sí, exacto, es tal cual como comentás. Bueno, tras la reforma del voto robado, el año pasado, que bueno, contó con el apoyo del Partido Popular y con varias aportaciones que hizo el partido. En estas elecciones, como pasó en las últimas elecciones autonómicas, el 23 de mayo, existen dos maneras de enviar el voto. Una es por correo, otra es por urna. En este momento estamos, seguramente muchos de los que nos están escuchando, estarán recibiendo en sus casas los sobres, los primeros envíos. Remarcar que, bueno, tras la reforma del voto robado, no es necesario solicitarlo, como pasó en los últimos años. Automáticamente se llaman los domicilios. Como comentaba, están llegando los primeros envíos, pero es muy importante remarcar que en este proceso vamos a recibir dos sobres. Un primer sobre con la documentación electoral y un segundo sobre con las papeletas para votar. Mucha gente está consultando porque no reciben este primer envío de las papeletas y es correcto. Las papeletas llegan en un segundo sobre que todavía no fue distribuido. Bueno, seguramente esté llegando en el transcurso de la semana que viene o en la siguiente. Como comentaba antes, existen dos modalidades, una por correo y otra por urna. Es importante remarcar que para enviarlo por correo existe la posibilidad de mandarlo hasta el día 18 de julio. Hay que preparar el sobre, digamos, con la documentación electoral y las boletas, o sea, son dos boletas, una de Senado, que es la que tiene el color salmón de los diputados, que es una boleta blanca, y hay que llevarla a cualquier sucursal de correo argentino. Después existe la posibilidad de depositar el voto por urna, que esa posibilidad va a estar disponible del día 15 de julio al día 20 de julio en la Embajada de España en Buenos Aires, en Figueroa y Corta 3.100. Los horarios para depositar el voto son de 10 de la mañana a 8 de la noche, del día 15 al día 19, y de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y el último día, el día 20. Como recomendación para aquellos que vayan a enviar el voto por correo, importante que lo despachen lo antes posible. En el caso de aquellos que recibieron el primer envío con la documentación electoral, pueden ya mismo descargar las papeletas por internet, colocarlas dentro del sobre con lo que ya recibieron y ya despacharlos. No es necesario esperar el segundo envío con las papeletas. Bien. Viene esa aclaración. Martín, ahora te consulto, está bueno que hayas aclarado un poco el procedimiento, porque había alguna confusión del primer envío. ¿Por qué Núñez Feijó para el Partido Popular? A ver, yo creo que no hay nada más contundente que los datos y la trayectoria de Alberto Núñez Feijó. Como todos sabemos, él es un candidato muy, muy conocido en la inmigración. Todos lo hemos visto en sus diferentes visitas a la Argentina. Él estuvo 11 veces por acá durante los cuatro mandatos que fue presidente del gobierno de la Junta de Galicia. A ver, en estos años se pueden, digamos, se pueden enumerar muchísimas medidas que tuvo para los emigrantes, para los descendientes de galleos en el exterior. Pero a mí siempre me gusta remarcar algunas que me parecen icónicas, como por ejemplo, que durante la crisis del COVID y la necesidad que pasaron muchos galleos en el exterior, y lo que fueron las ayudas existenciales que la Junta de Galicia brinda para la inmigración las aumentó, mientras que el gobierno de España las redujo. También es importante remarcar que, por ejemplo, el plan de retorno que ofrece la Junta de Galicia, con multiplicidad de aristas para los descendientes de galleos que quieren radicarse en Galicia, es modelo y es copiado por muchas comunidades autónomas, incluso otros colores políticos, nadie puede negar que es un éxito rotundo. Y a ver, un poco también creemos que es muy importante votar a Alberto Núñez Feijó, porque ese modelo, que todos sabemos que fue muy exitoso en Galicia, y que generó una comunidad autónoma pujante, trabajadora, que avanza, pero que a su vez no pierde vista a todos los descendientes que estamos a 10.500 kilómetros como nosotros, apoyando a los mayores, por un lado, para aquellos mayores que lo necesitan, pero también brindando alternativas para aquellos jóvenes que quieren volver a España. Ese modelo es importante que se traslada a todo el Estado. Vemos hoy que Galicia, como comentaba antes, es la única autonomía que ofrece esta multiplicidad de recursos para los inmigrantes y sus descendientes, y sería muy lindo que esto ocurra a nivel estatal en toda España. Y a su vez, algo que es un tema bastante, digamos, muy comentado por todos, Alberto Núñez Feijó, con respecto a la ley de nacionalidad, siempre fue muy claro, él proponía, propone, perdón, en la campaña electoral una ley de nacionalidad íntegra, sin plazos temporales, y en la que puedan acceder todos los descendientes. Hoy tenemos una ley de memoria democrática, que es una ley muy amplia, y que abarca diferentes temas, pero que dedica solamente a algunos párrafos de una de las casi 80 o 90 carizas que tiene, a la nacionalidad de los descendientes. Nosotros creemos que los descendientes merecen una ley integral, que no tenga, como comentaba, ningún límite temporal, y que no tenga, que no esté tenida de componentes ideológicos. Entonces sería derogar la ley de nacionalidad que se dictó no hace mucho, y crear una nueva más amplia. Sí, a ver, lo que hoy tenemos es la ley de memoria democrática, que la ley de memoria democrática es una ley que abarca muchísimos temas, en esa diversidad de temas abre la posibilidad de que los descendientes españoles obtengan la nacionalidad. Los descendientes españoles, aquellos que fueron excluidos de las leyes de nacionalidad anteriores, que puedan acceder a través de esta ley de memoria democrática. Nosotros, como comentaba, creemos que los descendientes merecemos una ley que sea específicamente de nacionalidad, que no tenga un plazo, que eso es hoy algo muy traumático, porque los descendientes que quieren obtener la nacionalidad saben que tienen un plazo terminado, que es hasta octubre de 2024. Entonces, lo que propone Alberto Mías Fijo del Partido Popular es una ley sin plazos. Que no importa que sea 2024, que sea 2026 o sea 2030. Que los descendientes siempre puedan acceder a la nacionalidad. Martín, hablando del antecedente reciente de las elecciones autonómicas, porque las municipales ya no se puede votar desde el exterior, bueno, imagino que hay, si bien la participación no fue tan masiva, se espera que para estas se incrementen. ¿Y cómo han tomado o cómo van a tomar el voto del exterior en cuanto a que pueda llegar a decidir en algo, influir en lo que se viene? A ver, en el exterior, lo que pasó en las últimas elecciones autonómicas es que si bien hubo un incremento de la participación, entendemos que para las elecciones generales el aumento va a ser aún mayor. ¿Por qué? Porque hubo, en las elecciones autonómicas, no votaron todas las autonomías, hay comunidades autónomas que históricamente tienen una alta participación política, como es el caso de Galicia y Castilla y León, que no votaron en las últimas autonómicas, que creemos que van a votar en un número considerable en las próximas generales. Eso por un lado. Por el otro, tenemos una particularidad en Argentina que, bueno, sabemos que el correo a veces no funciona del todo bien, y que también hay que volver a generar ese ejercicio democrático de ir a votar, como te comentaba, mucha gente nos pasa que en esto hay que hacer mucha docencia y explicarlo muchas veces, porque después de tantos años es complejo el cambio del sistema y mucha gente no está enterada de demás, pero es importante recaricar lo que comentaba antes, que existe la posibilidad de votar por correo, por urna, que el sistema es más fácil, y es mucho más fácil que como estaba, digamos, como estaba hasta las últimas elecciones generales, y destacar sobre todo que, por ejemplo, en el caso de la gente que no recibe la documentación en su casa, siempre se puede acercar a la embajada a votar con el pasaporte o con el DNI. O sea, en el caso de aquellos que no reciben absolutamente nada, y esto quiero subrayarlo, pueden acercarse directamente a la embajada a votar con el DNI, o con el DNI, o el pasaporte, perdón. A su vez, nosotros siempre vamos a luchar porque existan más lugares de votación, hoy para todo lo que es la demarcación de Buenos Aires, existe solo la embajada de España, o sea que una persona que está en el interior de la provincia, obviamente no va a venir hasta la embajada a votar si no recibió la documentación por correo, eso es algo que merma la participación. Desde el partido, seguiremos luchando porque existan más lugares de votación para las próximas elecciones generales, perdón, para las próximas elecciones, lo cual generaría mayor participación, no tenemos ningún lugar a dudas. Martín, te agradecemos esta charla con Furia Española, un abrazo. Gracias, un abrazo, saludos a todos. Martín Miméndez, presidente del Partido Popular de España, aquí en la Argentina.